Yo me llamo Marta Cecilia Parra Gómez, ahorita en el momento estoy trabajando con belleza, manicurista, no conocía el internet ni cómo abrir una página. Tengo una hija de 15, una de 13 años, yo les decía, mamita venga me explican acá esto, no me explicaban nada, ni ellas se interesaban en enseñarme cómo era esto, cómo era aquello, pero llegó la oportunidad al barrio y pues esto me ayudó para buscar, porque yo no sabía cómo preparar una hamburguesa, cómo preparar un perro, tampoco de eso no sabía y tenía el carro en la casa, pero lo tenía ya sin ninguna utilidad, me llamó la atención, pues yo aprendí a preparar una comida que es lo importante, sí, y de ahí voy a aprender mi propio negocio y eso me ayudó mucho para yo saber mis hijas, lo más importante con quiénes son los amigos de ellas, con quién chatean ellas, con quién hablan ellas, cuáles son las conversaciones, yo me siento con ellas cuando necesitan una tarea, nos reunimos, buscamos entre las dos, yo le digo mamita esto es y nos colaboramos mucho, ellas me colaboran ahorita a mí y yo pues con ellas y estoy aprendiendo pues más, digamos la familia como que empezamos a acercarnos más, mi sueño es publicar mi negocio para que crezca y que tenga yo una mejor forma de vivir.